San Pancho Noticias Un grupo de vecinos de las colonias Vista Oviedo, Villa de las Flores y Villas del Moral, se encuentran muy molestos, ya que un par de grafiteros ya tienen rayadas muchas casas y negocios de dichas colonias. Nos envían el siguiente video donde se aprecia a estas dos personas que andan a bordo de una motocicleta italica 110, haciendo los rayones en la cortina de un local ubicado en Villas del Moral. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del rincón. San Pancho Noticias